Estoy harta de todo. De los hombres, de las dietas, de los colágenos, de las liposucciones, de la política, de todo menos del sexo, tía. Soy consejera de asuntos sociales y creo que tanto a nivel personal como a nivel profesional el sexo sea un asunto profundamente social. Aquí te activa la promiscuidad, el intercambio de parejas, las parejas múltiples. Voy a tomarme un año sabático para escribir un libro que aborde este tema. Un libro en el que yo pueda escribir todas las fantasías que me vienen a la cabeza durante las asambleas y gutas del ayuntamiento. Inauguraciones de parques, verbenas, subterráneos, misas a la patrona de Madrid. Porque en estas ocasiones, como en todas, solo pienso en sexo. Mi único interés es mirar los culos de los tíos, sus pies, sus paquetes. Por eso llevo gran gafaniga, no por fotofobia como suelo decir, sino para mirar dónde me sale de coño. Mi afición empezó muy pronto. También en esto fue la levantada a mi tiempo. Empecé a interesarme por los paquetes cuando tenía cuatro añitos y podía cogerlos solo con levantar la mano como a ver que coja una fruta. Al principio tuve muchísimo éxito. La gente se entronchaba conmigo. Hasta que todos los hombres de mi familia y amigos, entre los que desgraciadamente no había ningún pederasta, empezaron a devolverme en cuanto me vinieron venir. Conocí muy pronto la marginación. La gente espera algo más que nosotras. A los ciudadanos hay que ofrecerle alternativas que les hagan evolucionar y ser más felices. Lo más novedoso y algo que podría traer cantidad de votos a socialistas aburridos, y a eso le dedico un capítulo entero y libro, es que, por ejemplo, a mí lo que más me gusta es que cuando le como la polla a un tío, me gusta. ¿Qué es verdad? ¿El dedo gordo del pie del coño? O mejor, los dos dedos gordos del pie del coño, o un dedo gordo del pie del coño y el otro del culo. Yo, concretamente, cuando estoy de lubricada, lo que más me gusta, y propongo a los ciudadanos que lo experimenten en sus casas, porque no hay nada más democrático que el placer, es lo que me gusta que yo hago, es bajarme y empezar a comer en los pies hasta el tobillo. He llegado a meterme la boca hasta el talón de un pie de 45. Ya tengo el título para mi libro. Una cerda en el P.A.P. Es un título comercial, ¿no crees? Puedes acusarme de cualquier cosa menos que autocomplaciente. Yo, todas las noches, antes de acostarme, me pongo, me hago un poquito de autocrítica y ya puedo dormir tranquila. Lo que pasa es que últimamente duermo bien. A veces pienso que puede ser la coca, pero yo no tengo ningún problema en dejarla. Yo eso lo controlo. Mira, a mí, cuando me dejó mi marido, hace unos días, yo le estaba cerrando la puerta y a la vez gritaba bien alto para que me iba a ir a bien, a ver qué pasa el próximo. Salí a la calle y ahí estaba esperándome. El próximo. ¡Suscríbete al canal!